Dedicado al país más hermoso del mundo, Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. Tu envidio al vuelo y el nido al turquial, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como un...